Desesperada porque el municipio no atiende sus quejas, una ama de casa retiraba toda la tierra, arena y piedras que arrastra el agua cada vez que llueve en la colonia Las Teresitas, donde los baches dejaron de ser simples pocitos para convertirse en megabaches. La señora Fabiola Medina Moncada vive en la calle Fernando Montes de Oca, esquina con huachichiles, en donde se hizo un bordo de tierra, arena y piedras desde hace un año y nadie acudió a limpiarlo al grado que ya le brotaron hierbas. Aquí quitando la tierra porque cada vez con la lluvia se viene mucho montón y se junta y es un material para entrar a la cochera, seguimos porque quitó poco a poquito y se hace el montón como se ve aquí atrás, nos cobran 800 pesos por retirar cada camión y cuando vino el señor Isidro aquí a las pláticas de la colonia le pedimos de favor que nos pida ayudar a quitar la tierra y nos mandó con un señor escareño pero nunca nos hizo caso. Tampoco realizan una buena labor de bacheo. Nada más los rellenan y se vuelven a destapar, no hacen algo bueno, nada más rellenan con la pura tierra de esta. Está muy mal porque pues los que la llevamos son la ciudadanía, mire por ejemplo ahorita uno que tiene carro pasa un bache aquí, en la avenida Teresitas están toda la calle con pozos. Los baches abundan a todo lo largo de las avenidas Teresitas, Huachichiles y otras, especialmente en las intersecciones de las calles de la colonia. Con la cámara de Carlos Hinojosa para RSG informó Eduardo Sarabia.